No lo vamos a conseguir, estamos absolutamente enfocados en el partido de Ibarra. Ustedes, una vez que pasen los tres matchs, me comprometo a darles todas las explicaciones, detalles, informadores del hecho. Pero quiero aclarar, el mentiro que he dicho que el CETE jamás lo presentó a el CETE como capitalista de este estado por nada, porque no lo presenté, así que es todo lo que tengo que decir con respecto al tema. Les pido por favor que nos enfoquemos, como nosotros, en el partido de Irlanda y todas las preguntas que se han referido a esto, que nos consiente y que es donde tenemos que tener toda esta energía. Daniel, los chicos hablan...